El pacto mata, no lo voten. Este es el grito de los activistas que irrumpieron en plena sesión de votación del pacto migratorio en el Parlamento Europeo. En el colofón de años de negociaciones llenos de desacuerdos y que finalmente no han dejado a nadie contento. A algunos por exceso y a otros por defecto. Por una parte están todos los partidos a la izquierda del Parlamento, los verdes y del EF, que piensan que este pacto socava aún más las condiciones de los inmigrantes en toda la Unión Europea. Y por otra, está la extrema derecha, que creen que esta legislación es demasiado laxa. Y porque esta polémica, todo gira alrededor de la llamada acogida a la cárcel. El pacto establece cuotas obligatorias de acogida para cada uno de los estados miembros. Sin embargo, si pagan 20.000 euros, pueden saltárselas alegremente. Las ONG tampoco están de acuerdo con esta legislación. Algunas, como Amnistía Internacional, creen que este pacto pone en riesgo el derecho de asilo en la Unión Europea y permite la detención de migrantes vulnerables en las fronteras. Pese a todo, algunos han querido ver una parte positiva. En las próximas elecciones europeas, del 9 de junio, se prevé un ascenso de los partidos de derecha y de extrema derecha. Por lo que dejar este pacto para la próxima legislatura pondría aún más en peligro los derechos de los migrantes en toda la Unión Europea.